¿Vale la pena comprar tarjetas de video o GPUs en este momento? Quédate en este video y vamos a ver qué tanto y a qué precio conviene comprar una tarjeta de video utilizándola para minar. ¡Empecemos! Ok, los precios que tenemos ahora para las tarjetas de video están en las nubes, están súper, súper, súper altos y muchos se preguntarán, bueno, ¿vale la pena comprar una tarjeta de video ahorita para utilizarla para minar? La respuesta tiene ahí truco, vamos a verlo, tenemos que hacer algunos cálculos para ver si conviene y a qué precio conviene comprar la tarjeta. ¡Ojo! Te conviene únicamente tarjetas que sean buenas para minar. Ok, ya en videos posteriores hemos hablado de ellas, básicamente son las NVIDIA, más de 8 GB y bueno, las más populares son las 30-60, las 30-60 TI, porque recuerda que las 30-60 normales, esas no son muy buenas para minar Ethereum, aunque por ahí minan bien algunas otras monedas, pero Ethereum no. Entonces, recomendable son 30-60 TI, que son las de 8 GB, 30-70, aunque son un poco más caras, pero bueno, esas podrían llegar a ser 30-80, 16-60 y 10-60. Ok, eso por la parte de NVIDIA, por la parte de AMD, súper, súper recomendables si logran conseguir 5700, ya sea la versión normal o la versión XT, son buenísimas para minar. Pero, ahora, el detalle está en que son escasas, sí, se llegan a conseguir, sí, pero a precios muy elevados. Entonces, tenemos que hacer unos pequeños cálculos, que esto va a variar dependiendo al precio al que la consigas en tu país. Entonces, no te puedo decir, sí, a este precio es bueno y ya, porque tú tienes que hacer estos mismos cálculos, para ver si te conviene o no comprarla a un precio elevado. Las vamos a comprar a un precio elevado sí o sí. De eso, no, ahorita, no hay forma de comprarlas a precios de lista, eso es imposible. Entonces, ¿conviene que paguemos un sobreprecio? Bien, vámonos a mi computadora para que podamos hacer un poco de cálculos y les enseñe qué son los factores que deben de tener en cuenta. Ok, aquí en mi computadora tengo WhatToMine. Esta página es muy famosa, ya muchos la conocen, whattomine.com y aquí podemos hacer un cálculo para ver qué tanto nos deja de dinero una tarjeta si la ponemos a minar. Ok, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, aquí el cálculo con 30, 60 TI, que son ahorita las tarjetas que, pues, precio, beneficio, costo, beneficio, mejor andan, aunque también hay otras por ahí. 5,700 también está muy bien, solo que son más difíciles de conseguir y 16,60 también están muy buenas. Este ejercicio lo vas a tener que hacer con la tarjeta que tú veas, que digas, ah, esta tarjeta la venden, la puedo conseguir. Entonces, vamos a ver si es redituable o no comprarla al precio que sea que te la estén vendiendo. Ok, entonces, vamos a seleccionar aquí en el ejemplo 30, 60 TI, le voy a decir que una y le vamos a dar calcular. Ok, con esto nos va a sacar el cálculo de cuánto es lo que está dejando a día de hoy aproximadamente. Ok, ahorita, para decirles, estamos en marzo, a mediados de marzo del 2021 y nos está dejando 6 dólares con 15 centavos esta tarjeta minando Ethereum con el algoritmo TASH. Ok, 6 dólares con 15 centavos está bien, es este número de aquí que estoy señalando. Está bien, este cálculo va a estar, dependiendo si ustedes lo checan en otro momento, va a estar cambiando, pero yo les puedo decir por experiencia propia que 6 dólares, tomando como 6 dólares que deje esta tarjeta, es un precio bueno. Habrá días que deje más y días que deje bueno, pero en promedio podemos decir que en estos tiempos se está dejando 6 dólares diarios esta tarjeta. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer es esto, vamos a calcular cuánto nos va a dar por mes. Ok, voy a sacar aquí la calculadora, entonces decimos que 6 dólares por 30 días nos va a dar 180 dólares al mes. Ahora bien, aquí les va. Esto es la parte donde ustedes deben de decidir si vale la pena o no lo que van a pagar por esta tarjeta. Ojo, un ROI, el ROI es el Return of Investment. Básicamente es el dinero que te va a traer de vuelta la tarjeta en un periodo de tiempo. Entonces, el ROI usualmente se mide en meses o en tiempo. Ok, entonces es básicamente el dinero que te va a traer de regreso la tarjeta en tanto tiempo. Y lo que tenemos que tener en consideración es cuánto nos cuesta. Ok, entonces nuestro ROI lo vamos a medir en cuánto tiempo se va a tardar en que nos regrese la misma cantidad de dinero que nos costó esa tarjeta. Ok, ahorita estamos viendo que esta tarjeta da 180 dólares al mes. Entonces, ya es un buen punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en consideración? Para que ustedes se den una idea de si es un buen negocio comprar esa tarjeta a ese precio, que ese precio va a ser un precio X. Porque esto cambia muchísimo de país en país. Ok, en Estados Unidos consiguen un precio, en Argentina consiguen otro, en Chile otro, en México otro. Los precios son muy variables y también va a depender del vendedor que tú tengas, que también eso varía mucho. Hay vendedores que le suben bastante el precio, lo inflan, y otros que no tanto. Ok, entonces, tenemos que nos da 180 dólares. Un buen retorno de inversión sería a los 7 meses. 6, 7 meses es un retorno de inversión excelente para el minado de criptomonedas. Entonces, vamos a multiplicarlo por 6 y tenemos que nos da 1,080 dólares. En el caso de que tú consigas esta tarjeta en 1,080 dólares americanos, eso ya, la conversión la vas a tener que hacer a la moneda de tu país. En caso de que la consigas ese precio, sería un negocio muy bueno. Entonces, a este precio, sí o sí te conviene comprarla. Aunque tú digas, no, es que está muy caro y estoy pagando la jubilación de esas personas, no importa, son negocios. Si a ti te va a dejar dinero, vale la pena. Entonces, bien, tenemos que para una 3060 TI de 80 gigas, 1,080 dólares es un precio muy bueno. Algo aproximado, aproximado a esa cifra, porque significa que en 6 meses vamos a pagar la tarjeta y ya vamos a empezar a tener pura ganancia después de ese tiempo. 6 meses es un tiempo récord, es muy buen tiempo para el minado de criptomonedas. Ahora, eso sería en el mejor de los casos. Un precio excelente serían 1,080 dólares a día de hoy, marzo de 2021. Pero, a veces no podemos conseguir ese precio. Si es un precio todavía menor, ni lo pienses, cómpratela ya, no lo pienses. Pero, si es un precio mayor, hay que ver. Por ejemplo, a 6 meses es excelente, 8 meses es bueno, 10 meses ya empieza ahí a ser un poquito de pensarse, pero es aceptable. Más de 10 meses, yo ya me lo pensaría. ¿Ok? Que puede seguir siendo negocio, puede seguir siendo redituable. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver 10 meses, cuánto sería. Multiplicamos 180 por 10, muy fácil, 1,800 dólares. Ya es un precio bastante costoso. En este precio, si hay tarjetas, se consiguen más o menos sin problema. Pero, ojo, ojo con esto, porque ya 10 meses, estamos, o sea, en un panorama normal, donde esto continúe a la alza, seguiría siendo negocio. De hecho, yo empecé a comprar tarjetas con un ROI, con un retorno de inversión, de aproximadamente 12 meses. O sea, mi plan era que en 12 meses recuperara mi inversión, y después de eso, empezar ya a ganar dinero. Ok, y aún así era un plan bueno. Pero, ¿qué sucede ahorita? Ahorita no podemos confiarnos tanto en esto. ¿Por qué? Porque se vienen cambios para Ethereum. Aproximadamente, en junio o julio de 2021, va a haber una implementación de Ethereum, en donde el fee que se hace por transacción, es decir, cada vez que una persona mueve dinero o mueve Ethereum a través de la red, él tiene que pagar una comisión para que la transacción se realice. Esa comisión iba casi completa a los mineros. Ok, entonces, cuando tú estás minando Ethereum, mucho o la mayor parte del dinero que ingresa es por las transacciones, no tanto por mantener la red, sino por las transacciones que se hacen, que te toca a ti una parte de eso como minero. Ok, entonces, ¿qué va a pasar en junio o julio? Van a implementar un nuevo cambio en la red Ethereum, en donde estas transacciones ya no se le van a pagar al minero, se van a quemar, es decir, no se van a usar. O sea, ese dinero no va a ser repartido entre mineros. Entonces, esto trae algunas cosas como consecuencia. La consecuencia primordial que podemos avistar a simple vista es que vamos a ganar menos dinero para cuando se implemente esto, que ya es un hecho, se va a implementar, a mediados de este año se implementa, a mediados de 2021. Entonces, vamos a ganar menos dinero minando Ethereum. Entonces, si ahorita estamos viendo profits de 6 dólares, si tuviéramos la misma circunstancia con esto aplicado, probablemente veríamos profits de 2 y medio, 3 dólares. Ok, entonces, sí se va a recortar bastante lo que vamos a ganar, pero ojo, hay atenuantes sobre esto. Varios atenuantes de esto puede ser, y de hecho, es lo más seguro que pase, que cuando esto simplemente en poco tiempo, el precio de Ethereum se vaya bastante arriba. Entonces, va a haber hay atenuantes que no significa que vamos a ganar. El ejemplo que ahorita les dije, probablemente ganemos más, pero no lo sabemos. Ok, entonces, son suposiciones que todo el mundo cree y es casi seguro porque, fíjense, es muy lógico, si se elimina este feed de transacción o se hace muy barato el feed de transacción para la gente que envía dinero a través de Ethereum, se va a empezar a usar más la red y va a empezar a tener más valor porque va a ser más fácil enviar dinero, no te va a costar tanto, entonces, va a tener más valor toda la red y eso va a hacer que el precio de Ethereum suba. Eso va a pasar. Ahora, la estrategia que nosotros debemos de divisar tratando de jugar con estas reglas que no va a haber manera de cambiarlas, es muy seguro o casi casi seguro que esto se vaya a cumplir, es decir, este improvement que le van a hacer a la red de Ethereum se va a hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es jugar con las reglas, no pasa nada, seguimos en el juego. Entonces, la estrategia que debemos de tomar en cuenta es, probablemente sube el precio de Ethereum después de esto, puede llevar algunos meses, sí, pero lo que debemos de hacer es contemplar esto en nuestro plan de riesgos, es decir, si por ejemplo yo estoy comprando una tarjeta creyendo que la voy a pagar en 10 meses, pues bueno, ya este es un atenuante que probablemente digas, híjole, igual y no me conviene, no quiero arriesgar tanto. Si, por ejemplo, lo tenemos a 6, 8 meses, 9 meses, todavía para mí es algo muy bueno, un riesgo que puedo tomar y que no va a haber ningún problema, de hecho, ni siquiera lo veo como un riesgo grande. Ya más de eso, 10 meses, un año, pues bueno, ese riesgo se incrementa por esto que les acabo de decir. Pero ojo, 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 la estrategia que debemos de tener nosotros como mineros es, ahorita y a partir de que veas este video o a partir de que te enteres, trata de holdear Ethereum lo más que puedas, es decir, no lo vendas. Ok, ahora ojo, no todos los mineros van a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces hay costos que hay que cubrir, usualmente el costo de la luz. Ok, entonces, si tú tienes un costo de luz muy elevado, aquí ya vas a tener problemas. Pero, si tú puedes holdear Ethereum, es decir, que no lo vendas, que lo mantengas, lo mantengas, lo ahorres en formato de Ethereum, en formato de Ether. Si tú mantienes esa criptomoneda, vamos a esperar a que pase esto y probablemente unos dos o tres meses después de que se implemente esto o tal vez antes veamos un repunte de Ethereum bastante, bastante jugoso. Es decir, la moneda va a incrementar su valor muchísimo. Entonces, pensando en esto, ya cambian las cosas. O sea, ahí ya podemos un poquito equilibrar o de alguna manera poner en la balanza los cambios que van a traer Ethereum que para los mineros nos afectan. Pero, con un poquito de estrategia los podemos minimizar bastante y puede seguir siendo un negocio muy, muy rentable. Entonces, bien, con este tipo de ejercicios puedes hacerlo con cualquier tarjeta. Te sugiero muchísimo que lo hagas si es que estás pensando en comprar alguna tarjeta. Entonces, con esto, recuerda, seis a ocho meses es muy, muy, muy buen negocio. De ocho a diez meses es bueno, ojalá. Y más de diez meses, pues bueno, es aceptable, pero ya ve pensando en esos riesgos para ver si es que tú quieres pagar tanto por las tarjetas porque podría llegar a pasar algo en donde el valor de Ethereum se caiga, de plano ya no deje minar una de Ethereum o algo así. Tendremos que buscar algunas otras monedas que minar y probablemente sea un escenario bajista, ¿no? Un escenario, el peor escenario. En ese caso, no se preocupen porque también estamos cubiertos. No hay tanto problema. Recuerden que el mercado de segunda mano de las tarjetas de video es muy, muy, muy bueno y ahorita como están las cosas, cualquiera compraría una tarjeta de video de segunda mano. Entonces, en caso de que pasara eso, siempre podemos vender las tarjetas de video y recuperar la inversión y probablemente hasta ganar. Entonces, no se preocupen, sigan adelante con sus planes, sigan comprando tarjetas de video. Ojo, con los lineamientos que ahorita les di, ya van a saber si es una buena apuesta pagar caro por una tarjeta de video. ¿Ok? Ahorita, no hay forma de comprar tarjetas de video a precio de stock, eso es imposible. Entonces, ya tenemos que ir haciéndonos a la idea de pagar caro por ellas, pero, si es negocio, pues, ¿qué importa? Hay que darle. Muy bien, chicos, pues, es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido esta información, estos pequeños ejercicios. Son muy básicos, pero a veces no se nos ocurren o no sabemos por dónde empezar, más cuando no tenemos experiencia con esto. Entonces, espero que les sea muy, muy útil y pues, síganme en mi canal si les gustan este tipo de contenidos porque voy a traerles más videos de este tipo. Nos vemos. Chao.